Gracias por ver el video. En la radio hay cápsulas de medicina, lecciones de hebreo, historia del Estado de Israel. Ya me pidieron más cápsulas médicas, con mucho gusto lo voy a hacer. Y también está el canal de YouTube Shalom 132. En todos estos sitios usted encuentra material gratis, videos, audios, apuntes, que puede usted bajar así, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Vamos a hacerlo pronto porque el tiempo es corto. Vamos a seguir ministrando sobre la carta a los hebreos. Ahora, bendito es el nombre de Yahweh. Pero antes de eso, quiero comentar que cuando grabamos, cuando grabamos aquí, con la ayuda de los ajim, el evangelio, para que se entienda, de Yohanan, eso, así es, Bahu Hashem. Bueno, miren, entonces el Eterno Yahshua estuvo con los samaritanos, no sé si recuerdan, habló con la samaritana. Y entonces Yahshua ve cantidad de samaritanos vestidos y dice, no decís, cuatro meses faltan para la cosecha. Entonces se ve claramente que eso lo dijo cerca de Shavuot, porque la cosecha final será en Yon Teru, en el rescate, en Natsal. ¿De acuerdo? Pero miren, hablando de eso, miren, ya me hicieron favor de regalarme estos dos limones, el citro. Y pues ya estamos pensando en la fiesta de Sukkot y todavía no pasa Shavuot. Pero ya estuve oliendo los limones. Este es uno precioso que se da aquí en Tehuacán, Puebla, México. Y aquí está el otro, qué bonito, hasta con sus orejitas, tremendo. Entonces, esto nos alienta. Yo cuando entró nuestro amado Agno, dijo que no mencionara su nombre, no lo voy a hacer. Cuando me lo regala, como que el espíritu revive, ¿no? Porque viene Sukkot, pero viene antes Shavuot. Bendito es el abacados, bendito es Yahweh, y que el Eterno le devuelva el ciento por uno a nuestro amado Ag. Ahora, muchas preguntas sobre quién es Melquisedec. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Esdras, capítulo 2. Voy a empezar por ahí, ahorita nos vamos ya con el resto de la carta. Esdras 2, verso 62. Esdras 2, verso 62. Cuando lo tengan a la vista, me dicen un amén y yo me espero. Amén. Todos los cuanín, no lo anoten, todos los cuanín tenían que demostrar su ascendencia, ¿sí? Si no mostraban su ascendencia, no podían ser cuanín. ¿Tienen Esdras 2, verso 62? Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos, voy a decirlo tal cual, del sacerdocio. A ver, todos el 62, o meim. Entonces, el que no podía demostrar su genealogía, estaba fuera del sacerdocio. Melkizedek, 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 el único Zadik, el único Melkizedek, es Yahshua. Uno, dos. No podía ser un ángel el Melkizedek, porque los ángeles son creados por el Eterno. Y en hebreos nos dice claramente, sin genealogía, sin padre, ni madre, no creado. Entonces, es el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué se presentó? Esto, se va a oír un poquito raro, pero es como si habláramos de Yahshua, pero preencarnado. ¿Cómo es eso? Cuando se presentan los dos Malajín y Yahweh, quien es Yahshua, con Abraham. Abraham le dice algo. Al rey del esplendor le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer justo lo que es. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Dijo el juez de toda la tierra. Ningún ángel es el juez de toda la tierra. El juez es Yahshua. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el judaísmo ortodoxo? Nosotros bendecimos a la casa de Judá. Ellos dicen, no, fueron tres ángeles y uno de ellos era Rafael, que es el ángel de la sanación, de Rofé, de médico, de sanación, más bien. No, no, porque Abraham dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo y Yahshua solamente es juez de toda la tierra. Eso lo dice la Tanaj. Ahora, Yahshua no tiene genealogía. Entonces, como no tiene genealogía, él es el Todopoderoso. Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, abran su Biblia, su Tanaga, en el Salmo 110 y en el verso 4. Vamos para allá. Salmo 110, verso 4. Esto ya lo ministré, pero no quiero irme sobre el verso primero, sino sobre el verso 4. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene Salmo 110, verso 4? Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres cohen para siempre, según el orden de Melquisedec, del Melech Sadik. A ver, ¿todos? Amén. Juro Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres cohen para siempre, según el orden de Jesús. Ahora, recordemos que el judaísmo ortodoxo no cree que Yahshua es el Mashiach. Entonces, por eso yo he dicho que en la Parashán Etzabín, que después veremos de Deuteronomio, que estar erguidos, estar de pie. Porque el Eterno dice en la Japtara, o sea, en la Japtara ellos no leen el Espíritu de Yahweh está sobre mí, etc. ¿Por qué no lo leen? Porque empiezan desde el verso 10 a 11 en adelante en la Japtara. Ya lo ministré. Porque ellos no aceptan que Yahshua es el Mashiach. Entonces, en las Toratot, por así decirlo, que ellos imprimen, no está este verso 110, del verso 4. Te voy a decir cómo dice el 110, verso 4. Fíjense muy bien. Dice, ha jurado el Eterno y no desistirá, diciendo, tú eres dirigente para siempre, por causa de que eres rey justo. Pero como que se pierde el contexto. No sé si me doy a entender. ¿Por qué lo hace la casa de Judá así? Porque ellos no creen que Yahshua sea el Mashiach. Y menos que Yahshua sea el Ojim. Pero Yahshua es el Mashiach y es el Ojim. Entonces, con todo esto ya queda más claro, uno, que no era un ángel. Dos, algunos han dicho que sí era un rey de Sumeria. No, 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 no. Suceden tantas cosas que no entendemos muchas cosas de ellas. Ahora que ministremos las dos parashot, de Behan y de Behugotay, vamos a aprender más cosas profundas todos. Pero hay cosas que no podemos entender. Lo que sí podemos decir basados en la Tanaj es que Melquisedec es Yahshua ha-Mashiach. No es un ángel. Vamos, por favor, a Hebreos y vamos a leer el capítulo 9, si no mal recuerdo. Vamos para allá. Hebreos 9. Y recuerden la carta, la escribió Bernabé, Bernabé, el hijo de la exhortación, el hijo del que consuela, etc. Hebreos capítulo 9. ¿Lo tienen? Omenaj. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un mishkan terrenal, porque el mishkan estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar Kadosh, estaba la menorá, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del mishkan, llamado el lugar Kadosh Kadoshim, el cual tenía un incesario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de esplendor que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora, ¿por qué está hablando todo esto Bernabé o Bernabá? Ahora, fíjense muy bien cómo dice el verso 1. Ahora bien, es como un paréntesis decir, ahora bien, vamos a entender esto. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, un mishkan terrenal. ¿A qué se está refiriendo? Que cuando vino Yahshua, él es el templo. Lo dijo Yahshua, destruir este templo yo lo levantaré en tres días. ¿Sí lo dijo así? Ya vimos entonces que el mishkan tiene forma de hombre, etcétera, las fuentes. Todo eso se dio en una diapositiva. Entonces, aún el antiguo pacto, es decir, que el Etero siempre quiere que haya algo para que se entienda divino aquí en la tierra. Así como lo hay en los Shamaim, que es la cuarta dimensión, también lo quiere para la tierra. Bendito es el abacado. ¿Sí se quedó claro? Omen. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del mishkan, entran los kwanin continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo kohen una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, primero están números, y después está Levítico, y las citas anteriores son de Shemot, de Éxodo. Dándolo a Jacobes a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar kadosh kadoshim. Entre tanto que la primera parte del mishkan estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia a que practica ese culto. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, porque ya había venido Yahshua, cuando escribió Hebreos, ¿sí? Todo apunta a Yahshua, todos los sacrificios, el templo, el Shabbat, todo apunta a Yahshua, bendito es Él. ¿Omen? Ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto, y más perfecto mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aleluya, ahí está la respuesta, entonces, porque dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un mishkan terrenal, por eso bajó Yahshua, bendito es su nombre, ¿sí? Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para nosotros. Si quieres ponerle ahí en tu Tanaj, eterna redención, ¿para quién? Para nosotros. Tú ya que eres salvo, que ya hiciste teshuva, que ya no pecas, que ya no agarras atajos, como ministré el anterior Shabbat, que ya te portas bien, que ya nos portamos bien. ¿Sigue el 13? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, apartan para la purificación de la carne. Ahí ponle la vaca roja, ahí se está refiriendo a la vaca roja, la vaca la sana. Todo esto lo vamos a... ya está grabado y filmado, pero vamos a verlo otra vez en 14. ¿Cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el roja códez eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Aleluya. Entonces estábamos muertos, teníamos la conciencia muerta, pero por el eterno vivimos. Bendito es su nombre. Aleluya. Exactamente, aleluya. 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces ya vimos que no se llama Nuevo Testamento, sino Nuevo Pacto, Brit Hadashah, porque si hay testamento se necesita la muerte, pero Yahshua vive, bendito es su nombre. 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces ni siquiera el primer pacto fue sin sangre, todo es con sangre, y Yahshua pagó por nosotros, ¿sigue? Porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torah a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, e irroció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y eso ya lo ministramos en una parasha anterior, ¿recuerdan? Diciendo, Diciendo, esa es la sangre del pacto que el ojín nos ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre el mishkan y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la Torah con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De qué? De pecados. Entonces, está claro, aquí ya todo eso, tú que ya has estudiado Parashot con nosotros, o los audios anteriores, los videos, ya se le entiende con más claridad, ya no hay que estar explicando tanto, ¿sigue? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el mishkan hecho de mano, figura del verdadero, sino en el Shamaín mismo para presentarse ahora por nosotros ante el ojín. Ahora, recuerda que Yahshua, ponle ahí, Yahshua es la palabra, es la Torah, es el mismo Elohim, pero Yahshua es la palabra, es como si regresara la palabra a quien la dio, y quien la dio es Yahweh, pero Yahshua es la palabra, Yahshua es el ojín, entonces Yahshua es la palabra, igual la Torah, ¿sigue? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el Sumo Cohen en el lugar Kadosh Kadoshin cada año con sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Verso 10. Porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la cristiandad dice, ya ven, teniendo la sombra de los bienes venideros, es una sombra, es una sombra, eso ya lo analizamos a otra carta de Shaul, una carta de Shaul, entonces, no, no, es que es mejor lo que viene, o sea, está hablando aquí, entonces, era mejor que viniera Yahshua, lógico, era una sombra. Ahora, lo que estamos haciendo de las fiestas, por ejemplo, la fiesta que viene, Shavuot, pero la fiesta de Yonterúa vendrá, Yom Kippur, Sukkot, solamente es una sombra de lo que ha de venir, lo que ha de venir es precioso, es hermoso, el milenio con Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, quiero aclarar aquí, dice, por la Torah teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, es una sombra, pero también el mensaje acá es que Él nos salva de la ira. En las últimas palabras del verso anterior, del 28, del 9, 28, dice, es en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes le esperamos? Nosotros. Escucha el audio, coronas y galardones, y los que esperamos a Yahshua, ya tenemos una corona, bendito es el abacados. Eso quiero que lo vean, para que vean las citas dónde está. Entonces, nos salva de la ira venidera, no de la tribulación. En la tribulación la pasamos, que el Eterno tenga rajamín de nosotros, y después, antes de la ira, Él nos rescata. Dos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O lo causos y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, fíjense muy bien. Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Recuerda, vendrá después Yahweh, quien es Yahshua, pero es que la diestra del eterno diálogo ministrado es la palabra, la palabra hecha carne. La palabra es la que da las órdenes y se ejecutan. Bendito es el abacadoso. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expresiones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torah. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ahora, no está hablando aquí de quitar la Torah, sino el sacerdocio en cuanto los sacrificios para la salvación. Cuando dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, quítalo primero. Entonces, los cristianos dicen, ya ven, ya la Torah no es, el Shabbat no es, la ley de Dios ya no es. No, no está hablando de eso. Hay que ver el contexto de lo que Bernabé viene diciendo. Y entonces, de lo que está hablando es del sacerdocio, de la Kebunah, del sacerdocio. Entonces, pueden poner ahí, está hablando, para que se entienda, del sacerdocio. No está hablando de que se quitara la Torah, sino el sacrificio para la salvación, solamente en Yahshua. Y ya lo hizo, una vez y para siempre. Aleluya. Diez. En esa voluntad somos apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Aleluya, subraya en ese verso, es de fuego, tú probablemente ya lo tienes subrayado. Amén. Y ciertamente todo Kohen está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Ojim. Recuerden, Yahshua es la palabra viviente, la Torah. Deuteronomio 33, verso 3, vendrá el Eterno con su Torah a la diestra. Yahshua, la palabra viviente, Yahshua, la palabra viviente. Es que voy a estar repitiendo constantemente esto que es importante, ¿sí? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Ahí está. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los apartados. Y nos atestigua lo mismo Roja Codes, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Adón. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, eso está en Jeremías. Ya hemos estudiado sobre las dos casas de Israel. Y si no, puedes buscar los videos, los audios, los apuntes de las dos casas de Israel, en español e inglés, sobre todo. ¿Sigue? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Eso es una promesa hermosa. Nosotros no tenemos por qué vivir en culpabilidad. Se es salvo, se disfruta la salvación. En Kedusha, en santidad, y se acabó. Ya lo ministraba yo, que en los conflictos internos, bueno, si cuando una persona no se decide realmente a seguir bien la Torah, el diablo, y a su comercial de repente va a estar gozoso viendo cómo está sufriendo por pecar y no pecar. Porque no, ya somos apartados. Y un apartado que va a querer regresar al basurero. ¿Sí? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrendas por el pecado en cuanto a la salvación. Aleluya. ¿Sí? Así que a Jim, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim, por la sangre de Yahshua Hamashiach, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Su mismo Mishkan, su Mishkan, su Mishkan. Entonces ya no hay ofrendas por el pecado. Ya, eso se acabó. Amén. Y teniendo un gran cohen sobre la casa de los Jim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, se está hablando que nos acerquemos a la Torá, porque eso te remite a Vayikra, a Levítico, no te está diciendo una cita que no sea a Torá. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, o sea, no ser hipócritas. Ya, Shua Hamashiach llama la hipocresía levadura. En plena certidumbre de fe, o sea, con fe, aleluya, purificados los corazones en la sangre bendita de Mashiach, de mala conciencia, o sea, las personas que no tienen conciencia buena, pura, limpia, que terrible, y lavados los cuerpos con agua pura, que es la Torá. Por eso salió agua y sangre del costado de Yahshua, eso ya lo hemos ministrado, ¿sí? Mantengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, mantente firme, tú y yo mantengámonos firmes sin fluctuar, sin fluctuar. A ver, un paso aquí, un paso allá, no. Seguir adelante nada más en la Torá. Nada de pecado, se acabó el pecado. El pecado no existe para nosotros. Aborrecemos el pecado, abominable es el pecado ante los ojos del abacados. ¿Sigue? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor, uno, y a las buenas obras, no la laxión jará, la destrucción, la difamación, no, eso no. Veinticinco. No dejando de concedernos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esto prácticamente, dijimos, fue escrito en el año 70, entonces, antes del año 70 todavía había templo, casi dos mil años, y dice aquí que tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, cuánto más ahora que faltan meses, un año, dos años, se va a desatar una cosa terrible, los terremotos seguirán. ¿Sigue? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, permítanme tantito, porque hace un momentito, déjenme ver si por aquí tengo unas notas, porque el Etero nos dicta muchas cosas, bendito es el abacados. A ver, en muchas traducciones, y que están bien, en muchas Biblias en español más bien, aquí dice, advertencia a los que pecan voluntariamente. No sé si tu Biblia traiga eso, la mía no, pero en algunas dice, advertencia a los que pecan voluntariamente. ¿Sí? A ver, levanten la mano, ¿cuántos dice así, Sudana? Aleluya, es una advertencia, ahí está ya. Enséñaselos a los hermanos después, es una advertencia. ¿Tú que eres Kadosh? Es una advertencia, si tú pecas otra vez, cuidado. Ahora, quiero que nuestro amado lea, ¿por qué sí? ¿Omen? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue apartado, e hiciera frente al Roja Codes de Gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, a ver, pónganle ahí, los que no tienen sutaná, advertencia si se peca voluntariamente. El Eterno está advirtiendo, cuidado. Pecas, pierdes todo. Ahora, hace ratito, estando en mi consultorio, allá en la mañana, déjenme buscar esta cita, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua Mashiach, no hay nadie como él. Ahora, los que pecan voluntariamente, generalmente es por odio, por envidia, por lo que tú quieras, pero generalmente es por eso, por odio, por envidia, por orgullo, por querer ser vistos, aplaudidos. Entonces, estudiando hoy en mi consultorio, ya después de que atendí a algunos pacientes, sentí esta cita, a ver, anótenla, Isaías y Esayahu 26.11. Entonces, el que peca voluntariamente, generalmente es por envidia, por orgullo, puede ser un necio o una necia. Y vamos allá, Isaías 26.11. Vamos para allá. Ah, pues mira, no me había yo fijado, pero aquí dice Hebreos 10.27, y el Eterno sabe que no me había yo fijado en eso. Pero aquí está, no sé si tienes 26.11. Sí, no me fijé en la concordancia, el Eterno sabe que estoy diciendo. La verdad, Yahweh, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. A ver, todos, el 11. Amén. Aleluya. Ahora vamos a Debarín, a Deuteronomio 32. Vamos para allá, 32, 35. Y esto ya lo hemos leído cuando hemos ministrado la bendita Torah. Bendito es el Abacadosh. Y es que generalmente los problemas que hay entre los congregantes o en una congregación, generalmente es por envidia, por envidia. Eso es como si le pusiéramos un sello así de que es seguro, pues. ¿Sí tienen Deuteronomio 32.35? Ah, de Abacadosh. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Aleluya. Así es. Así va a ser con todos los pecadores. A ver, todos, leanlo, por favor. Amén. 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 Ahora vamos a seguir en Hebreos 10, verso 32. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto está claro. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados por el Raja Codes, sostuviste gran combate de padecimientos. Entonces, por acá se arrepiente una persona y decide seguir a Yashua, van a venir tribulaciones, porque el Eterno va a probar esa fe. El Eterno prueba todo. Bendito es su nombre. ¿Sigue? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdulable herencia en los Shamaín. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Todos el 35. Amén. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Ahora, este verso, ¿cómo me lo ha ministrado el Eterno en estos días? Por cosas que han pasado. ¿Cómo me ha ministrado? Paciencia, paciencia, hijo, paciencia. Sí, paciencia, se acabó. Es lo que dice el Eterno, está bien. Amén. El Eterno nos va dando dirección qué hacer, cómo hacerlo, pero paciencia, paciencia. Y entonces vendrá la promesa, el cumplimiento de la promesa. Veremos el rostro bendito de Yahshua Mashiach. Aleluya. Sí, aj. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Aleluya. 37, todos. Fuerte. Amén. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Si eso fue hace dos mil años escrito, ¿cuánto más ahora? Entonces persevera en santidad. Aleluya. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No vamos a retroceder, no vas a retroceder, ni medio paso, ni para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Amamos a Yahshua y a él esperamos. Ahora, está diciendo esto Bernabé, al menos eso creo que fue escrito por Bernabé, porque era levita, lógico. Y en el capítulo 11, entonces, nosotros le llamamos, pues, los creyentes, el capítulo de la fe. Amén. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y atención, me han pedido que dé un tema sobre la fe. En breve voy a dar ese tema sobre la fe. ¿Sigue? Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de lo jim. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿quién es la palabra de lo jim? Yahshua. Y es la Torah viviente. ¿Sigue? Por la fe, Abel ofreció a el ojim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando el ojim testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Ya, entonces, ya hablamos sobre esa ofrenda. ¿Sigue? Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso el ojim. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a el ojim. Pero sin fe es imposible agradar a el ojim, porque es necesario que el que se acerca a el ojim crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, el eterno premia la fe. Vamos a hablar después de eso, ¿sigue? Por la fe, Noaj, cuando fue advertido por el ojim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Entonces, hay que creer, ¿sigue? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el ojim. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas de los chamayín en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí estamos. Sigue. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Elohim es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y Esaf, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Eso ya lo ministramos. Por la fe, Yosef al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ya ministrado. Por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres, por tres meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Ya lo ministramos. Por la fe, Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Mashiach, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces no es pecado eso, aleluya. Es la esperanza, la promesa de ver a Yashua, ¿sí? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Aleluya. Por la fe celebró el Pesaj y la expersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Y ahí, por cierto, me han hecho preguntas, ¿y de dónde sacó usted lo de Nazó o Nazón? Vamos a amenizar otra para allá. Pero es que todo eso está en la Torah, ¿se acuerdan? Cuando todavía ni se abría el Mar Rojo y se lanza el líder de Judá, ¿sí? Entonces vamos a repasar más las para Shodí, que qué hermoso. ¿Sigue? Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en Shalom. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Baraj, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga en ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo el ojín a alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Bendito es Jesucromancia. Así que vamos a hablar de la fe después. ¿Sigue el 12? Por tanto, nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, quítate todas las cargas, todas las cargas, el pecado es carga, todo, todo lo que asedia, todo. ¿Omen? Puesto los ojos en Yahshua Mashiach, el autórico sumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del ojín. ¿Recuerda la palabra viviente? ¿Sigue? Considerad aquel que sufrió tal contracción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así es que no hemos dado ni siquiera una gota de sangre por predicar a Yahshua. Bendito es su nombre. ¿Sigue? Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adón, ni desmayes, cuando eres reprendido por él, porque el Adón, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, esto lo han leído cantidad de gente, diciéndose mesiánica, pero no han entendido nada. Se les pone en disciplina y se sienten ofendidos. ¿Sigue? Si soportáis la disciplina, el ojín os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo. Pero debemos ser hijos y disciplinados. ¿Verdad? ¿Sigue? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Abba de los espíritus y viviremos? Y entonces los papás a veces nos daban palizas para que entendiéramos que seamos mal. ¿Cuánto más entonces recibir con agrado las disciplinas que Yahshua nos da? Bendito es su nombre. Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su quedusha. Aleluya. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced cenas derechas para vuestros pies, para que el ojojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la shalom con todos y la kedusha, sin la cual nadie verá al adón. Eso lo hemos vivido, o sea, lo hemos repetido muchas veces, ¿sí? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del ojín, que brotando alguna raíz de armadura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y generalmente la amargura viene por envidia, o sea, es generalmente eso, ¿sí? No sea que haya algún fornicario o profano como Ezaf, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está claro aquí, no sea que haya algún fornicario o profano como Ezaf, que por una sola comida, por un solo pecado, o sea, no es porque la comida fuera pecado, vendió su primogenitura, ¿sí? Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tremendo eso, aunque lloró, etcétera, 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 no logró ya más de bendición, ¿sí? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, a sonido de shofar y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una vez te tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Elohim vivo, Yerushalayim la celestial, a la compañía de muchos millares de malajim, a la quejilá de los primogénitos que están inscritos en los shamaim, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Yashohamashiach, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los shamaim. Cuidado entonces, por eso la advertencia de no pecar, ¿sí? La voz del cual comovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y como veré no solamente la tierra, sino también los shamaim. Y eso es lo que ya viene, desgraciadamente, porque la gente es necia y no quiere entender que hay que vivir en santidad, en Kedusha, ¿sí? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Elohim, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Todos el 28 y el 29, amados, amén. Amén, amén, ya hemos ministrado. Sigue el 13. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron malajil. Aleluya. Sigue. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mansilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Elohim. Entonces, este verso lo hemos ministrado bastante. Hay gente que peca y peca y peca, tienen la conciencia cauterizada. Pero bueno, el Eterno traerá juicio sobre ellos. Sigue el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque la avaricia es pecado, eso ya también está ministrado. Sigue. De manera que podemos decir confiadamente, el Adón es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. A ver todos, el 6. Amén. Amén. Ahora, el 7 y nada más el 7. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aleluya. Eso se debería de imitar. No escuchar a los malvados y a los perversos y seguir a los perversos, sino si un roe aquí y allá o allá y acá, etcétera, te da testimonio, bendito es Yahweh, que es nuestra obligación, no seguir al roe. No, nosotros seguimos, tú sigues a Yahshua, pero lógico, ves el resultado de su conducta. Y es que la situación es esta, por ejemplo, un roe que se porta bien, que no tiene problemas para portar su vestimenta aquí y allá, etcétera, etcétera, se comporta bien, trabaja, lucha, etcétera, etcétera. Si dice algo, no se lo creen la gente. O sea, me refiero a la que y la, en sí, los pecadores. Pero alguien que no usa quipa en la calle, ni cip, cip, ni nada, de repente dice algo y todos se lo creen. ¿Cómo es eso? O sea, tú tienes que creer al que da testimonio. Eso es lo lógico, no a los malos y a los perversos. El ocho. Yahshua ha-Mashiach es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él es el eterno, bendito es Él. Amén, ¿sí? No os dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, no te dejes llevar por doctrinas. Tenemos la Torá, tenemos a Yahshua en primer lugar. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Sí? Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven el Mishkan, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducido en el Mishkan por el Sumo Cohen, son quemados fuera del campamento. Y ya vimos que Yahshua padeció fuera de la puerta, ¿de acuerdo? Amén. Por lo cual también Yahshua ha-Mashiach, para apartar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aleluya. Es que no somos de este mundo, amados. Eso tenemos que entenderlo. Estamos aquí de paso. Por eso la gente no te entiende. ¿Cómo te va a entender si tú no eres de este mundo? Yahshua lo dijo que no es de este mundo. Nosotros vamos donde está Él, entonces no somos de este mundo. Por eso hay tantas luchas y de eso quiero hablarles después en otro tema. Entonces, por eso hay luchas, te sientes mal. Tú que eres Kadosh, me estoy refiriendo a los que realmente guardan bien la Torá, que son Kadoshim, más no religiosos, es otra cosa. No somos de este mundo. Por eso somos incomprendidos, pues. Siga. Así que, ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de exaltación, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Elohim. Ahora, el 17 es muy importante. Sigue. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lógico, un roe que ha dado testimonio aquí o allá, donde sea, que ha dado testimonio, que está orando, que ayuna, que vela por las almas, etc. No, no, lógico, que no vas a obedecer a un perverso, ¿verdad? Pero la gente prefiere más obedecer a los perversos, escuchar a los perversos. Eso es de siempre, eso es de siempre. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores, rohim, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es que cada roe tiene, va a entregar cuentas, vamos a entregar cuentas por las almas. Por eso el Eterno está airado, porque la gente hace de todo, como roe o rohim, pues hacen de todo, hacen negocio, lucran con las almas, etc., etc., etc. Entonces, obedecedos a vuestros rohim y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y sí, vamos a dar cuenta, cada roe, para que lo hagan con alegría, o sea, los congregantes, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice ocho. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Elohim de Shalom, que resucitó de los muertos a nuestro don Yashu HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Yashu HaMashiach, al cual sea el esplendor por los siglos de los siglos. Y por eso inicié la carta que él estaba en Italia. Bueno, él también estuvo en Italia, perdón, Bernabé. Entonces, a ver, dice, saludad a todos vuestros rohim y a todos los cadorsinos. O sea, tiene que haber amor entre nosotros. La gracia, la rajim, sea con todos vosotros, omen. Y se acaba la carta de los hebreos. Ahora, bueno, para los nuevecitos, yo les recomiendo estudiar la mala interpretación de la Torah, porque ya vimos acá que nunca en la carta de los hebreos lo que es digno, bueno, todo es digno, pero hay que además recalcar es que la Torah no pasó. Lo que ya no es, es el sacrificio para la salvación. Eso está claro. Porque la cristiandad no lo entiende. Por ejemplo, en el 8, en el 8, vamos para allá, el 8.13, por amor a los nuevecitos, hay que recalcar estas cosas. Porque por ahí te van a atacar los cristianos, van a decir, ya ven, ¿para qué sigues la ley? Ya, eso ya fue abolido. No, 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 no. El 8.13 dice, al decirme un pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Se refiere a los sacrificios para la salvación, no a la Torah. Se refiere a los sacrificios, porque hay que ver el contexto de qué es lo que viene hablando el autor de Hebreos. Entonces, se está hablando de los sacrificios. Y ya no hay más sacrificio más que Yahshua. Entonces, esto también es un llamado para todos que ya son mesiánicos, y que están oyendo doctrinas raras, etcétera, de ortodoxismo, etcétera, y al rato están sacrificando cabras y haciendo tontera y media, se están maldiciendo más de lo que ya están. No se hace eso. Nosotros creemos en Yahshua como el Mashiach. Hasta aquí nos vamos a despedir, amados Zagín, que nos ven a través de internet. Sigan ahí reuniditos y oren, por favor, oren, por muchas cosas. En primer lugar, porque más almas hagan Teshuvá. No se vayan de donde están ahí. Nosotros nos vamos a despedir, porque más almas hagan Teshuvá, porque más almas lleguen a los pies de Yahshua, por ti mismo, porque te sientas con más firmeza. Ya quedó aclarado lo de Melquisede con la cita que di de Esdras 262, etcétera, etcétera. Entonces, ya quedó la administración filmada y grabada. Ahora, no porque nos despidamos temprano, ya todos a correr. No, pónganse a orar allá o bien escuchen otro audio o vean un video y que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos veremos, si el Eterno lo permite, en Shabbat. Vamos a ver dos parashot. Behar, que quiere decir en la montaña, y Behukotay, que quiere decir en mis preceptos. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Hasta Shabbat. Shalom ubrajá. Le hitraot a him. Shalom. 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 Shalom.